Saludos mi gente, gracias por visitar nuestra página de OTN Reviews. Hoy estaremos haciendo un tutorial de cómo transferir tu backup de iPhone en tu Mac hacia un disco externo. También estaremos haciendo una restauración de ese backup de tu iPhone en un disco externo a tu iPhone. Muy pendiente porque tiene algunas instrucciones que son bien importantes para que se pueda hacer. Lamentablemente Apple no nos provee una herramienta para hacerlo en Mac a un disco duro externo. Si se puede manualmente transferir ese backup a un disco duro externo. Lo interesante de este video es que te voy a enseñar cómo puedes restaurar ese backup en tu disco externo a tu iPhone. Porque no es tan sencillo como te lo imaginas. Vamos a ver el tutorial. Bueno amigos, vamos a comenzar con este proceso de hacer backup de tu iPhone a un disco duro externo. Vamos a buscar primero el iPhone y vamos a permitir que la Mac pueda leer el contenido de mi iPhone. Aquí vamos a ver los backups que tenemos. Bien importante hacer un backup inicialmente. Una vez hacemos el backup con el disco duro interno, vamos a identificar dónde está almacenado ese backup. Vemos por aquí, vemos la ruta de ese backup. Ahora lo que procedemos es a grabarlo en nuestro disco duro. Yo voy a crear aquí una carpeta nueva para efectos de este adiestramiento. Creo esta carpeta. Se va a llamar, vamos a ponerle por aquí un nombre que lo identifique rápido, el iPhone. Se va a llamar iPhone externo. Vamos entonces a mover el archivo o nuestro backup en el disco duro al disco duro externo. Esto es bien importante hacerlo de esta forma que le estoy enseñando. Esto se va a tardar aproximadamente 20 a 25 minutos. Ok, ahora vamos a hacer entonces el ajuste necesario para poder hacer un restore. ¿Cómo vamos a transferir ese backup de nuevo a nuestra MacBook? Pues mira, si te fijas aquí, no está la ruta. No se ve aquí library. Aquí tiene que salir library o librería. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner este comando que lo dejaré en la descripción. Nos vamos a terminal y vamos a escribir en terminal este comando que lo que hace es que estos archivos que están invisibles o escondidos sean visibles. Así que una vez lo tengo visible, vamos a buscar aquí library. Míralo por aquí. Míralo ahí. Ahora lo que vamos a proceder es a buscar library application support. Esta es la ruta. Aquí vamos a buscar mobile sync. Vamos a buscar backup y entonces ahí vamos a colocar el backup que tenemos en nuestro disco externo para que podamos hacer entonces la restauración de la información. Lamentablemente Apple no nos ha dado una solución más rápida a esto. Una vez lo hagas, la primera vez se te va a hacer bien sencillo, pero la primera vez tiene estas complicaciones porque no es tan rápido como nos gustaría. Que ahora lo que vamos a hacer, nos vamos al disco duro externo, buscamos el backup que hicimos. En este caso vamos a buscar este último backup de nuestro iPhone y lo transferimos a la ruta del disco duro interno de nuestra MacBook. Aquí va a tardar aproximadamente 20-25 minutos. Esto va a depender de la velocidad de tu disco duro y también del tamaño del backup del iPhone. Cuando tu disco duro de Mac es limitado, esta sería la única alternativa que yo le veo a esta situación. Una vez terminado haber transferido esta información, procedemos a buscar nuestro iPhone. Y cuando entonces nosotros vamos aquí a manage backup, aquí estaba vacío, pues ahora va a aparecer nuestro backup de iPhone. Y ahí podemos entonces hacer el restore de nuestro iPhone. Una vez terminada toda la transferencia, lo que procedemos, y es una sugerencia que les dejo saber, es que reviertas con el comando en terminal para que puedas esconder nuevamente los archivos que deben estar ocultos. Así que una vez terminamos aquí, yo voy a cerrar esto y voy a proceder a correr el comando para esconder los archivos. Como nos dice. Lo que quiero demostrarle aquí es que miren los archivos que están ocultos. Que están siendo visibles. Pues que yo voy a hacer ahora, vamos a esconderlos nuevamente. Escribimos este otro comando que se los dejaré también en la descripción. Y ahora, escondimos los archivos para la protección y seguridad de tu Mac. Bueno mi gente, esto ha sido todo por hoy. Dios me los bendiga. Y espero que a las personas que me pidieron este tutorial, les satisfaga. Hasta luego. Chao. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!